El secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida y el gobernador de Oaxaca Alejandro Murad se encuentran ilesos luego de que el helicóptero en el que viajaban sufriera un accidente. El funcionario federal dijo que el accidente ocurrió a 40 metros de aterrizar en Pinotepa Nacional, Oaxaca y dejó personas desionadas y otras perdieron la vida. En el helicóptero viajaba personal militar del gobierno de Oaxaca y de Protección Civil así como de la Secretaría de Gobernación. Notimex